Se llama la San Marqueña, vamos a bailar, dice De las mujeres bonitas, San Marcos, tiene la fama De las mujeres bonitas, saben a Capulco, tiene De diferentes caritas, San Marqueña, de mi vida, San Marqueña, de mi amor Bonita es la San Marqueña, de mi estado de Guerrero, bonita es la San Marqueña De mi estado de Guerrero, San Marcos, tiene la fama Embellecer el primero, San Marqueña, de mi vida, San Marqueña, de mi amor ¿Quién te supo, San Marqueña? No te supo por denombre ¿Quién te supo, San Marqueña? No te supo por denombre Más vale te hubieran puesto, la perdición de los hombres, San Marqueña De mi vida, San Marqueña, de mi amor ¡Y española, arriba, mujeres! ¡Pero qué bonito! Para toda la gente de los gran americanas Para la gente de los cabos San Marqueña, San Marqueña, San Marqueña... San Marco, tú eres querido Se dice por donde sea San Marqueña, tu eres querido Se dice por donde sea Porque tienes tu belleza Como gloria en primavera, San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Un beso de tu boquita, de tu boquita encendida San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a dar mi despedida, como la de un marinero Voy a dar mi despedida, como la de un marinero Con su sombrero en la mano, y hasta pronto compañero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Pero que bonito baila mi gente, que bonito, que bonito Órale, órale pues mujer Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos